¿Qué tanto tendrá que ver la recién aprobada ley en la Cámara de Diputados sobre el juicio político y la visita de los Calderón Zavala a Madrid, España? Donde según ella está participando junto a representantes de distintas ideologías en este llamado Encuentro Internacional de Líderes Católicos. ¿No será acaso que más bien a Calderón le dio frío? Por ejemplo, hay investigaciones de la escritora Olga Warnat y del periodista Álvaro Delgado donde encontraron vínculos entre iglesias cristianas, lavadoras de dinero de Genaro García Luna como Casa sobre la Roca, de Rocio Orozco, su partido que nunca llegó a serlo, esta organización México Libre. De comprobarse esto, la fiscalía los va a poner en el tambo. Que se abran las apuestas, hagan la suya, regresa sí o no Felipe Calderón a México. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poderlos saludar y antes de entrar de lleno con toda esta información los invito a suscribirse a este su canal, activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Les mando un beso, un abrazo muy muy fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información. ¿Recuerdan ustedes a Calderón engañando a la gente en sus discursos de este, pues esta secta, este templo, Casa sobre la Roca? ¿Quién estaría peor? Ellos por dejarlos subir al estribo a compartir según sus experiencias, su sabiduría, como usted le quiera llamar. Pero mire, el INE jamás le dijo nada por andar haciendo esta propaganda. Y es lo que yo tanto encomiendo a Dios. Yo quiero que sigan pidiendo por nosotros, porque va a ser difícil la tarea. Quiero que pidan también por mi fe, así como a Pedro, Cristo lo tomó de la mano y lo sacó adelante, también me va a sacar a mí. Así que, pidan por eso, pidan, pidan por eso, mucho. Y finalmente, ayúdenme a transmitir la alegría, la fe y la fuerza que ustedes tienen. Que México no sea un país entristecido por sus problemas. Pues ahí las palabras de Felipe Calderón, que no marcaban la diferencia entre la Iglesia y el Estado, ahí estaba claramente el proselitismo. Y mire, esta que decíamos se cansó, pero poquito, muy poquito le duró el gusto de estar ahí en la Cámara de Diputados, se cansó, se fue de vacaciones, anda ya, presumiendo. Dice, participo junto a representantes de distintas ideologías en el segundo encuentro internacional de líderes católicos con responsabilidades políticas. En la imagen dice, plenaria sobre la importancia de la cultura de encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos. Y ahí adjunta, pues, esta fotografía, Margarita Zavala, ahí presumiendo su viaje, ¿no? La respuesta, la pregunta más bien sería, ¿volverá sola Margarita Zavala de este viajecito que se aventó con Felipe Calderón, será acaso que va a aplicar el anayazo Felipe y allá se queda? Pues es que, mire, esta es parte de la información al respecto. La Fiscalía le está pisando los talones a Felipe Calderón Hinojosa. Y es que podrían imputar estos cargos, tanto a Calderón, Ernesto Cordero, Genaro García Luna, que ya está más atorado que nada, Vega Casillas, Alex Heredia, y otros funcionarios por fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial relacionado con ocho contratos plurianuales para construir, prestar servicios a reclusorios federales. Los beneficiarios finales, revela según esta indagatoria penal, fueron ICA, Prodemex, Ardenal, Omex, Tradeco y GIA. El monto involucrado supera los 199 mil millones de pesos. Tiene razones de sobra, Felipe Calderón, para salir huyendo de México. La respuesta, usted póngamela ahí en los comentarios, que con mucho gusto los voy a leer. Y es que, mire, parte también de esta información, pues que ya cayó también Marisela, esta mujer que estuvo ahí como suboficial de la Policía Federal, que remachaba los clavos de la culpabilidad de Genaro García Luna, la mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, y pues también nos llevaría a la culpabilidad y responsabilidad del mismísimo Felipe Calderón Hinojosa. Es esta la exfuncionaria, pues que ya cuenta con este acto de autodeformal prisión al respecto, pues, de lo que se da a conocer. Esta exfuncionaria pública, esta detención que se lleva de Marisela Toledo, quien fuera suboficial de la Policía Federal, en etapas, dice, la docena trágica de panistas en Los Pinos, quien le ponía los clavos ahí a Genaro García Luna, a su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, dice, en las historias de fabricación de culpables, montajes de presuntos éxitos, que, pues, lo vimos, ¿no?, porque hasta se daban el lujo de televisarlo a nivel nacional, ayudados por Carlos Loret de Mola, ¿no? Escribe Catrina Norteña, dice, aquí apuesto que Calderón ya no regresa a México de su viaje a España, solamente lo hará Margarinflas, que compró la diputación para poder obtener el fuero. Borolas, ¿se va a inventar que va a dar clases o algo así? ¿Por qué? Porque la audiencia de Genaro García Luna en Nueva York va a ser pronto, y el caso de Odebrecht cada vez está más cerca. Eso, más lo que se vaya acumulando, ¿verdad? Aquí parte de los comentarios, dice Ángel, ¿o será que se declara alcohólico y, por ende, enfermo? ¿Aprovecha su estancia en España para su rehabilitación en una de las clínicas de las Islas Canarias? ¿Será capaz Felipe Calderón? Pues, bueno, es lo que se comenta aquí en las redes sociales, dice, ¿será que Felipe Calderón ya no regresa a México? Pues, es una probabilidad muy grande, ¿no? Bueno, en este caso, el asunto de Genaro García Luna, que yo lo veo ya demasiado, demasiado prolongado, alegan que por la contingencia sanitaria, ahora los fiscales dicen, pues, que necesitan tiempo para integrar más pruebas en su contra. O sea, estamos hablando que ya está hasta el cuello, tiene el agua hasta el cuello prácticamente este superpolicía de Felipe Calderón. Un tribunal en Nueva York retrasó dos meses más una visita previa del juicio del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de presuntos delitos de la maña, que iba a celebrarse, pues, el pasado 25 de agosto, ya que está pospuesto hasta el 26 de octubre. El juez Brian Cogan, del Distrito Federal del Este de Nueva York, ordenó posponer esta sesión en instancias de la Fiscalía, que solicitó 60 días más de plazo, dada la complejidad de este caso, para recabar todavía más pruebas. Que esperemos sean contundentes, que sean esas pruebas las que aten todos los hilos y, pues, bueno, paguen estos delincuentazos por todos y cada uno de sus vínculos que tienen con la corrupción, ¿no? Porque, mire, aquí en México, pues, se sabe, ¿no? Es por todos conocido que Felipe Calderón es un cinicaso de primera y este expolicía le reclama a Calderón que se anda dando golpes de pecho. ¿Por qué? Por reencarcelarlo y por destapar vínculos de García Luna con la maña. El expresidente escribió un tuit acusando al presidente Andrés Manuel López Obrador de perseguir a los opositores. En este caso, porque ya sabemos, pues, todos le andan echando porras ahí a Ricardo Anaya, ¿no? Y, bueno, aparte de esta información, se trata del policía, expolicía federal Javier Herrera Valles, que tildó de cínico al expresidente, lo llamó, lo acusó, y de haber ordenado, pues, que lo llevaran a él al tambo por advertirle que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba coludido con la delincuencia organizada. Pues, ¿pa' qué se hacía, verdad, Felipe Calderón? Y así le contestaba Javier Herrera Valles, eres un cínico, a mí me encarcelaste cuatro años por darte a conocer la colusión de Genaro García Luna con la delincuencia organizada. Yo no era tu opositor, hasta voté por ti. Después de que Felipe escribiera, lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores. Pues, ahí dejándole claro este expolicía a Felipe Calderón, pues, que es un cínico, ¿no? La detención posterior y acusación falsa de un delito ocurrió en represalia porque unos meses antes, el 15 de febrero, recordemos, en 2008, denunció a través de una carta dirigida al presidente en turno, presidente entre comillas, la compra de vehículos, la contratación de personal vinculado a la delincuencia organizada por parte de colaboradores cercanos de Genaro García Luna, que en aquel entonces, pues, era titular de la extinta Policía Federal Preventiva, ¿no? Desde el primer momento, la denuncia hizo que se desatara una persecución y hostigamiento en contra de este expolicía, Herrera Valles, de su familia. También se fueron en contra de ellos por parte de las autoridades de dicha dependencia, sin que manifestaran la remoción de su cargo, sin motivo legal alguno. Esto, en el 2018, le suspendieron el sueldo y meses después lo detuvieron de manera arbitraria y legal. Hubo indicios también de estas amedrentaciones y posteriormente, pues, que pasara casi cuatro años ahí en este proceso penal. Pero, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí a través de sus comentarios. ¿Realmente ustedes creen que Felipe Calderón, su única función, es acompañar a su esposa, ahora diputada federal, a participar en estos eventos o lleva algo más esta visita? Porque, recordemos, probablemente se confundió Felipe Calderón, pues, aquí a pensar, ¿no?, que en España le pueden dar protección. Probablemente sí sea así. Aquí esta fotografía de Felipe Calderón recibiendo la felicitación de Felipe de España. Recordemos, pues, que también estuvo presente en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, ¿no? Se decía, pues, estaba también en este desayuno que ofreció Carlos Salinas en Los Pinos, ¿no? Ahí estaba, ha tenido, pues, este acercamiento con los líderes de la política en nuestro país. Y aquí, pues, ¿estaría haciendo lo propio o realmente puede haber algo ahí que ayude a Felipe Calderón que lo protejan allá en España? Pero, amigos, como siempre, su comentario muy importante. Gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Los invito a que se suscriban a este su canal, si es que aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Les mando un beso, un abrazo con mucho cariño y nos vemos en el siguiente video.